Algunos la conocen como, érase una vez, otros como, tan grandote con pañales. Ups, perdón, me equivoqué, es tan grandote con bigote. Es magnífica porque así atraemos a los jóvenes a lo bueno, a lo bueno. Porque si nos damos cuenta, en todo nuestro país y fuera de nuestro país, hay mucha delincuencia y la juventud es la que está enrolada en todo eso. El que no fuera como un niño no va a heredar, ¿qué? El rey de los cielos. ¿Lo inventé yo? No. Esa es la Biblia. Pero a veces necesitamos que nos pongan ejemplos y nos hablan distinto para entender que es lo que Dios quiere para nosotros, para nuestra vida. ¿Está bien como les estoy exponiendo la palabra, les estoy diciendo? ¿O quién piensa de otra manera? Una conferencia estilo monólogo que cautivará a jóvenes y adultos. Un tiempo de sana comedia con principios y valores. Edi López, conferencista y motivador, con conocimientos amplios en motivar e influir en forma positiva en la juventud de Guatemala y México. Una cita a la que no debes faltar. Este monólogo conferencia apto para jóvenes en colegios, iglesias, universidades, campamentos, conciertos, parques y hasta en la calle. Agenda tu fecha y deja que juntos volvamos a ser niños otra vez con los chicos y chicas de Revolución Juvenil. Sí, pero ya que ya no lo sabes. ¿Y? ¿Dónde estamos? No, 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 no. Bueno, con su permiso. ¿Demos? ¿Qué worker, si queréis que hay? ¿No? ¿No? No está. No, 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 no. Ahí. ¿Vale? ¿Quién característica? ¿Qué banner es la mesa? ¿Quéただ dice? ¿What's up? Bueno, ya. Voy a un chico que caí en el reino de la presidencia Mega people, ¿tienes un chico chico? ¿No puedo meter el chico en el minuto? ¿Se sabe que el YouTube? ¿Qué es eso? ¿Segos antiguos? ¿Qué es eso? Facebook Twitter Twitter Messenger Twitter ¿Qué es eso? Aunque sean cuatro o ocho, que sean las que nos alcancen, pero preferimos agarrar antes y meterlos en los celulares para tener redes sociales. ¿Qué juegos? ¿Con cuáles son nuevos? Canicas. ¿Quién jugó Canicas? ¿Gobiles? ¿No te pago? ¿Guerpo Canicas, chavos? Eh, sí. ¿Guerpo Canicas, chavos? Eso, ¿qué más? Trompo. ¿Guerpo Trompo? No. Eso, como hombre luchado. ¿Qué más? Escondite, casi no, porque como no crecí, no encontré nada. Y ahora aquí, pues ¿qué más? Escondite, cuadro escondite, chicos. Eso. ¿Qué más? Claro. Y es como... Lo de ahora. Los policías corriendo pelarones, pero los chalardones complicados. Ah, pero a tu soberano puedo correr, sabes de quien pueda. No, 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 razón ni siquiera necesitan ser. tenían no Seattle, así, claro, así... Bueno, me enseñé que era ladrón por Policina María. Siempre fui ladrón. ¡Gracias! 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 31 a 32 Cuando lo pongan puedes decir a Mé Defensa 4 31 a 32 ¡Ay! Lo voy a decir A mí,o la guía fuerte Así comenzamos ¡Vamos! Dejen de estar tristes y enojados No griten ni insulten a los demás Dejen de hacer el mal Por el contrario Sean buenos y compásticos los unos con los otros y perdónense así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo ¿Usted entendió en ese pasaje que le dio hermano? perdón ¿Usted perdona fácil lo que le haga a la misma mesa? ¿Usted perdona a Ramiro? ¿Sí? que bueno, felicito pero a ver que ellos nos cuesta más ¿Cuántos están peleando con su vecino? ¿Cuántos no toleran a la vecina? ¿Cuando nos ofendemos aquí en la iglesia nos perdonamos ¿Sí o no? ¿Qué pasó? Bueno, entonces, miremos el Señor aquí nos está enseñando algo aunque sea algo fácil perdón y yo no le voy a ayudar aquí a la cabeza con muchos textos límites que bendito sea el Señor hay muchas palabras que nos llenan el corazón pero hoy tengo que hablarles en una sola y es el perdón pero perdón como Jesús quiere que sea como un niño de verdad como Jesús nos perdona a nosotros en Jesús 4, 31 y 32 ahí lo lee le queda de tarea para que se lo aprende mañana se lo diga al pastor aquí en la iglesia pastor, por favor, aunque sea dos les pregúntale esto del día de hoy y que se lo diga el perdón desde niños nos han lastimado mucho mire, hay situaciones en las cuales nosotros pasamos en que nos pueden llegar a dañar o nos pueden llegar a alacimar el corazón por ejemplo un familiar que nos abandonó alguien vive solo con mamá alguien vive solo con papá por una razón a lo mejor ya se fue al cielo o a lo mejor se divorciaron estamos en la iglesia porque necesitamos de Dios y somos imperfectos pero el Señor nos presenta justo delante del Padre a través de Jesús también porque somos imperfectos somos pecadores fallamos pero a través de Jesús somos nosotros perdonados ahora bien hay alguien aquí que tenga que perdonar a alguien de su familia a alguien pique a su mamá a su papá porque quizás de niño lo lastimó lo lastimó hermanos habrá una esposa que tenga realmente en su corazón que perdonar a su esposa porque quizás dejó de ser el esposo amoroso del noso que desde hace muchos años se ve porque te abandonó porque se fue con alguien más porque te la enseñó el corazón abrazo a mí el Señor Jesús está hablando en tu corazón este es mi santo si ustedes se entienden lo que en día de hoy venimos a hacer se darán cuenta que el niño va a alcanzar la noche por un instante no pensemos en los demás y pensemos en nosotros ¿qué necesitamos? pienses en alguien a quien perdonar pienses realmente en su corazón a un papá pienses a alguien que los molestó que es emocional o sexualmente hermanos les tengo noticias muchas veces nosotros esperamos de los problemas que suceden en la vida familiar matrimonial dentro de las iglesias porque muchas veces no hablamos no abrimos nuestro corazón a veces dicen nuestros papás así como a mí me quedaron así voy a crear a mis hijos a tu papá a partir de ahora generación de jóvenes es terminar a partir de este instante se levanta una generación diferente que sabe perdonar y allí con el corazón que tenemos a partir de esta instante No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Amén. 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 a ver, pero le tenía un gran rencor que ni ver lo quería, pero el día de hoy lo perdoné y ahora lo quiero ver y lo quiero abrazar, pero la verdad es que no está aquí conmigo. La verdad es que había muchas cosas que había dentro de mi corazón y que yo imaginaba que no estaba, pero hoy me di cuenta que sí y Dios me sanó de eso y Dios se me agradece al final porque él ha sido bien especial conmigo y ha tenido misericordia en mi vida y esas heridas que había en mi corazón, sé que hoy las quité, pero me di cuenta que mi papá terrenal tal vez no es el que me hace falta, sino que es Dios, o sea, él es mi papá. Es como regresar a mi primer amor, porque sí surgía que Dios sabía como que yo me había alejado un poco de Dios, pero sé que ahorita, a partir de hoy, las cosas van a cambiar en mi relación con él, porque sé que Dios tiene cosas preparadas para mí y quiero ver sus promesas sobre mi vida, o sea, quiero que mi voluntad se haga a un lado y que Dios actúe conforme a su voluntad. Pues la verdad sanó bastante mis heridas, yo tenía un rencor bien feo contra mi papá porque él no era el papá tan dulce que esperaba y amoroso, así no quiero un cacho frío conmigo y siempre fue bien brusco y en varias cosas él como que nunca me apoyó y nunca estuvo conmigo, siempre iba a jugar partidos y siempre iba solito y miraba a mis cuates que ganan a sus papás y toda la onda y siempre me afectó un cacho a mí e incluso hasta hace un par de años en mi graduación, él se presentó bien frío y no fue lo que yo esperaba y tantas cosas que hice para que él se agradara de mí, nunca estuvo orgulloso de mí, pero el día de hoy yo perdoné a mi papá, lo perdoné bastante, dejé todas esas heridas, sané todas esas heridas y Dios sonó las heridas porque si yo sentí un rencor contra él, sentía enojo, ni me gustaba verlo en la casa y cuando lo miraba en la casa así era como que me sentía indiferente contra él, pero ahorita tengo ganas de ir a abrazarlo y decirle que lo amo a pesar de cómo ha sido él conmigo, así que el día de hoy Dios sonó mi corazón y lo va a seguir haciendo. Mira, fue un momento muy lindo porque recordamos como de niños, verdad, el Señor ya estaba pues, ya tenía su mirada puesta en nosotros, aunque muchas veces las circunstancias quieren que olvidemos todos esos momentos bonitos y se vuelve nuestro camino un poco más difícil, verdad, pero cuando recordamos, verdad, que el Señor desde ese momento ya tenía el control de nuestras vidas, nos damos cuenta de cuán valiosos somos para él, el sueño, sanerlos, todo, verdad, lo que uno desde niño tiene y esperamos que estén pronto con nosotros. Se manifestó de una manera muy sobrenatural en mi vida porque ya había oído la palabra de Dios hace tiempo atrás, semanas atrás, donde venía mi vida, a mi mente, a mi corazón de que tenía que perdonar porque la verdad no había perdonado en realidad a mi papá porque yo no crecí con mi papá prácticamente, él llegaba solamente a veces, fines de semana, siempre a vernos, a visitarnos, pero nunca lo viví tanto y a la hora que ya vivo con él, ya vivimos con él. Una conferencia estilo monólogo que cautivará a los jóvenes y adultos, un tiempo de sana comedia con principios y valores. Eddie López, conferencista y motivador, con conocimientos amplios en motivar e influir de forma positiva en la juventud de Guatemala y México, seguramente te va a llevar a un tiempo especial entre tú y Dios. Una cita a la que no debes faltar. Este monólogo es una conferencia apto para jóvenes en colegios, iglesias, universidades, campamentos, conciertos, parques y hasta en la calle. Agenda tu fecha y deja que juntos volvamos a ser niños una vez más. 41-36-40-26, deja que tu corazón hable por ti. Somos Revolución Juvenil Guatemala, cambiemos corazón por corazón uno a la vez. Advertencia, el consumo con tratar esta conferencia no causa serios daños a la salud.